Bienvenidos a su cita semanal aquí en su Rincón de la Salud. Este programa está dedicado a usted señora y su pareja. ¿Ha escuchado sobre la revolución de las hormonas? Esa época donde los sofocos despiertan, las emociones vuelan, la irritabilidad nos sorprende hasta nosotras mismas. Y en la mayoría de los casos hay que añadir la falta de sueño y a pesar de los pesares, la falta de apetito sexual. Sí, el programa es para ambos, para usted y su pareja. Porque como dicen, tanto monta, monta tanto. Y usted caballero, además de sufrir las consecuencias, pasa por lo suyo también. Así que con nuestro invitado de hoy, le abrimos las puertas a la menopausia y muchas noticias más. Pero antes y como siempre, a los minutos de salud. Las bebidas azucaradas, además de contribuir a la obesidad infantil en los Estados Unidos, también se están asociando a los problemas de conducta en los niños y adolescentes. Un estudio publicado en la revista Injury Prevention sostiene que los niños de 5 años que beben más gaseosas son más propensos a ser agresivos y tener problemas de atención. Entre los adolescentes, la situación se agrava. Pues los que toman más de 5 latas de refrescos a la semana son más propensos a tener un comportamiento violento y a volverse muy agresivos. Además, corren un mayor riesgo de sentirse deprimidos y hasta de cometer suicidio. Atención, papás. Hay un nuevo tratamiento para pacientes con cáncer del seno que les permite salir del hospital en solo un día. Se denomina terapia intraoperativa. Y según explica el cirujano-oncólogo Stephen Kropmeyer del Cleveland Clinic Breast Center, la paciente recibe radiación inmediatamente después que se le remueve el tumor. De esta manera, la radiación solo penetra un centímetro y no daña el tejido sano, por lo que la paciente puede regresar a casa ese mismo día. Obviamente, este tratamiento no se aplica a las mujeres que han sido sometidas a mastectomías. En otra nota que afecta a muchos jóvenes y que se trata de un tipo de drogas, nos informa que ya no se podrá comprar acetona ni removedor de esmalte de uñas sin identificación en ninguna tienda de la cadena de farmacias CVS en los Estados Unidos. El problema es que la acetona es uno de los ingredientes usados para preparar metanfetaminas. Así que de ahora en adelante, no solo hay que mostrar documentos de identificación, sino que además la cantidad que se puede comprar es limitada. E incluso en algunos estados, la venta de acetona ha sido prohibida a menores de 18 años de edad. Otra buena noticia respecto a los avances de la medicina es que los índices de infertilidad en las mujeres de Estados Unidos han disminuido. Según un estudio del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los casos de infertilidad entre mujeres casadas se redujeron de un 8.5% a un 6% entre 1982 y 2010. El hecho de que últimamente los tratamientos como la fertilización asistida han aumentado impulsa la falsa impresión de que hay más mujeres infértiles, pero no es el caso y de acuerdo con estos hallazgos. Y ahora una advertencia para los amantes de los tatuajes. La Unión de Consumidores de Andalucía ha denunciado que algunos tatuadores están mezclando la henna con una sustancia que puede causar una severa reacción alérgica, provocando desde picazón, cicatrices y despigmentación de la piel. Veamos. Muchos tatuadores bajan estos días a primera línea de playa para hacer sus trabajos, pero ojo. Puede producir y de hecho está produciendo en determinadas personas determinadas reacciones alérgicas. Denuncian que algunos utilizan una sustancia cuyo uso está prohibido en la piel. Sirve para fijar el tatuaje de henna en menos de 15 minutos, pero puede dar muchos problemas. Tampoco veo que sea un sitio de higiene. La verdad es que para aquí y para la playa se ven mucho. Una reacción alérgica provoca picores, cicatrices o que la piel pierda su color. También puede producir rechazo de por vida determinados tintes para el pelo. Los tatuadores en Cádiz denuncian este peligroso intrusismo. Para la playa siempre suele haber gente que lo tiene escondido. Una forma de reconocer un tatuaje ilegal es mediante el color. Si no es marrón verdoso puede causar daños porque la henna está adulterada. Por eso las organizaciones de consumidores piden que se controle la actividad de estos tatuadores. Y ahora vamos de lleno al tema de hoy. Y para eso tengo un invitado muy especial. El doctor Enrique Vázquez, ginecólogo obstetra de nuestra ciudad aquí en Miami. Muchísimas gracias. Te puedo llamar Enrique, ¿no? Claro que sí. Estamos aquí en familia. Estamos en familia. Así que de lleno al tema, Enrique. Claro que sí. Explícanos, siempre hay tanta controversia. Cuando uno empieza con la menopausia. Cuando uno está en la menopausia. Cuando uno sabe cuándo se termina la menopausia. Así que vamos por parte. ¿Qué es la menopausia? Bueno, Marisa, la menopausia es muy sencillo. Marca la etapa del último periodo menstrual. Es ese periodo. Menopausia significa el último periodo menstrual. Que generalmente es un diagnóstico que hacemos de manera retrospectiva. Es decir, tiene que pasar todo un año en la etapa de la mujer donde ya no ve su periodo más por ese 365 días. ¿Y las mujeres que están tomando la pastilla, la píldora? Cuando están en pastillas, lo que hacemos es, la edad promedio de la menopausia es los 52 años. Entre 50 y 53. Pero generalmente en Estados Unidos es 52. Las pacientes que estudian con pastillas, lo que hacemos es suspender las pastillas a los 52 años y medir una hormona que se llama FSH para ver si ya está en rango de menopausia o no. Pero realmente el diagnóstico de menopausia es clínico. 100% clínico. ¿Qué es lo que sucede en la mujer? Yo te lo puedo dar la lista entera, pero bueno, prefiero que me lo veste. Lo que sucede, empieza todo en los ovarios. Los ovarios empiezan a tener una baja de producción de estrógenos y de progesterona, que son las dos hormonas más importantes de los ovarios. Esas hormonas se producen a través de la etapa reproductiva de manera regular y conforme se va acercando a los 50 años, los ovarios tienen una disminución muy suave en algunos de los casos. Y eso es lo que conlleva a los cambios físicos que empieza a sentir la mujer como perimenopausia y menopausia. ¿Cuándo comienza la mujer a sentir esos cambios? La perimenopausia es de hecho cuando empiezan los síntomas más fuertes y empieza alrededor de 7 años antes del último periodo menstrual. Podemos decir que entre 43 y 45 años es cuando empezamos a ver ya síntomas de perimenopausia. Siempre ha habido la pregunta de que es heredado, o sea, de que si mi madre tuvo una menopausia en una temprana edad, ¿cuáles son mis posibilidades? Sí, tiene una correlación familiar, sobre todo en casos severos y extremos que llamamos de menopausia prematura. La menopausia prematura es la que ocurre abajo de los 40 años. Y en ese tipo de pacientes es muy, muy, muy visto que existe una herencia fuerte en familiar que puede producir que cada generación mantenga esta nota de menopausia precoz. O sea, que si estamos hablando de las mujeres ahora que más y más están teniendo niños a una edad más tardía. Más tardía. O sea, que se une la menopausia con la posibilidad de quizás tener un hijo. Correcto. O el segundo, el tercer hijo en una mujer y tiene que tener eso presente. ¿Debe de tener presente el hecho de que mi madre, por ejemplo, tuvo una menopausia temprana si yo quiero tener hijos en margen de tiempo? No está mal tenerlo en cuenta porque es un factor importante. Ahora, no es 100% que todos los casos, si mi mamá los tuvo los 40, yo voy a tener los 40. Pero también los factores del ambiente tienen mucho que ver. La gente que fuma, la gente que no hace ejercicio, que tiene una dieta muy, muy inconsistente, tienden a tener problemas hormonales y a caer en menopausia precoz. ¿Cuándo son los síntomas? Porque después en la segunda parte quiero que hablemos un poquitito más del tratamiento, de qué es lo que vamos a hacer. Pero, ¿cuáles son los síntomas en realidad que son más comunes y los que más extraños? Los síntomas característicos o clásicos que de hecho se presentan en etapas antes de la fecha de la última menstruación son los bochornos oleadas de calor, que son generalmente más por la noche y por lo tanto causan insomnio. Son esas repentinas oleadas de un incremento de temperatura. Que tengo frío, que tengo calor, que me tapo, que me destapo. Claro, sobre todo que la paciente o la mujer lo puede referir como que está en casa, bajo aire acondicionado y de todos modos sienten esa oleada de calor. La siguiente es resequedad en la piel, caída del cabello, baja del deseo sexual y resequedad vaginal. Síntomas raros, menos comunes, que quizás son preocupantes. Síntomas raros que pudieran ser, por ejemplo, aumento de peso, pudieran empezar a ser también disminución de la producción de hormonas y problemas cardiovasculares, que empiece a aparecer hipertensión o problemas de colesterol. Quizás no tengamos tiempo en esta primera parte, pero quiero dar la introducción acerca del gran estudio, que diríamos en inglés el Landmark, del WHOI o la Iniciativa para la Salud de la Mujer, donde estudiaron todas estas mujeres. Ese estudio nos cambió para siempre, no nada más a ginecología, sino a la medicina en general. Y a nosotros las mujeres también. O sea, definitivamente. Trajo mucha confusión. Nosotros pensábamos que el estrógeno era el elixir de la vida, era la fuente de la juventud, porque veíamos que las mujeres con estrógeno, que tenían muy buen nivel estrogénico, tenían menos riesgo cardiovascular, tenían menos infartos. Y todo esto se dio en estudios que llamamos retrospectivos, es decir, buscando hacia atrás en la información de los fallos. Cuando tú haces un estudio así, tienes cierto margen de error al encontrar la información. Entonces decidieron en esa época hacer un estudio hacia adelante. Vamos a conseguir cierto número de mujeres y vamos a ver qué pasa. Y en el transcurso del estudio se dieron cuenta que había más riesgo cardiovascular. Y hubo que pararlo. Hubo que pararlo. Hubo que parar ese estudio porque estaba mirando que las mujeres estaban reaccionando. Pero hay que hablar bien de lo que hoy en día, en perspectiva, sabemos de ese estudio y de lo que sí es cierto y de lo que no es cierto del estudio. O sea, que ese estudio, pudiéramos decir, sigue, es válido. Sigue siendo válido, pero el grupo de mujeres, por ejemplo, que usaron, eran mujeres más allegadas a los 60 años. No es el típico caso de una paciente que tiene 50 años y está transcurriendo el inicio de la menopausia. Entonces ha habido varias connotaciones ese estudio. Vamos a retomar ese tema porque creo que es extremadamente importante y como te dije anteriormente, trajo mucha confusión para nosotras las mujeres y para los médicos también. Así que vamos a retomar ese tema en cuanto regresemos y vamos a una pausa bien cortita. Pero enseguida regresaremos con el doctor Enrique Vázquez, quien nos ampliará muchísimo más sobre la menopausia. Cuáles son los tratamientos, qué podemos evitar, qué debemos minimizar, cuáles son los mitos y las realidades. Así que ya regresamos.